Muy buenas familia Ortibanera y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy tenemos un recopilatorio donde aprenderás a preparar 3 potentes enraizantes caseros. Hormonas perfectas para esquejar, enraizar cualquier planta que quieras y ayudar así a reproducirla. Si quieres aprender a hacer estas hormonas te invito a ver el vídeo por completo y ahora sí sin más dilación, ¡empezamos! Muy buenas amigos, como lo prometí dos deuda hoy voy a enseñaros a crear desde mi punto de vista el mejor enraizante casero. Yo he probado muchos, como el famoso enraizante de lentejas que suele fracasar con cierta facilidad, enraizante de sauce o incluso también más básicos como el de la miel o la canela. Decir que estos últimos son muy tradicionales pero también tienen cierta efectividad. Para preparar nuestro enraizante necesitaremos una taza de judías negras, puede ser que le llamen alubias, frijoles, depende de donde vivas, puede ser que tenga un nombre u otro, pero al final es lo mismo. Yo recomiendo negras porque es con la que lo he probado y con la que he visto que funciona, quizás con otro tipo también funcione, no lo sé. ¿Por qué digo también que esto es mejor que el enraizante de lentejas? Muy sencillo, el poder de auxinas que tienen las judías es muchísimo más elevado. Si no sabes que son las auxinas, son las encargadas de estimular la aparición de nuevas raíces en los esquejes. Personalmente he probado este y el de las lentejas y siempre en cantidad y velocidad de aparición de raíces, gana el de judía pero vamos, muchísimo más. Para prepararlo solo necesitaremos una taza de judías negras, cuatro tazas de agua que pondremos en un recipiente y lo vertemos. Vamos a hacer todo el proceso para que lo veáis. Voy a echarlo dentro. Así. Dentro. Lo taparemos y esperaremos de 8 a 10 horas. Cuando pase este tiempo continuamos el vídeo. Pasadas las primeras 8 horas procedemos a destapar nuestro experimento. Si veis que el agua se ha teñido es totalmente normal, no os preocupéis. Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle este agua, almacenarla en otro recipiente ya que más adelante la vamos a utilizar. Si no le quitásemos este agua posiblemente llevase a pudrición y perderíamos nuestro enraizante. Yo voy a utilizar un embudo y un filtro por si cae alguna judía, pero bueno, si tenéis un poco de maña no hace falta. Lo filtramos así. Como veis el agua se ha teñido. La idea es dejarlas un poco húmedas para provocar su germinación. Ahora echamos las que se han caído dentro. Así. Ahora el siguiente proceso será taparlo y esperar un día. Dentro de un día volveremos a echarle su propio líquido para volver a hidratarlas. Después de unos 10 o 15 minutos volveremos a quitárselo y esperaremos otro día. Así todos los días hasta lograr que esté la mayor cantidad posible germinadas y ahí continuaremos el vídeo. Ya han pasado 5 días desde que empecé el experimento del enraizante casero. Y como podéis ver casi todas las judías en su mayoría están germinadas. Quería daros dos consejillos. El primero es que si vivís en un sitio muy cálido como yo que estamos sufriendo olas de calor, el tema de rehidratarlas una vez al día puede ser dos. Con esto lograremos que no se sequen y la germinación se acelere mucho más. Otro consejo es que a la hora de rehidratarlas, cuando le metemos el líquido que estamos utilizando todo el rato, si alguna de las judías queda flotando o vemos que se está pudriendo, una buena idea es quitarla. Así evitamos que la pudrición se pase al resto. Como podéis ver, voy a torcerlo para que lo veáis, están germinadas en su totalidad, no estoy mintiendo. Ahora el siguiente paso será utilizar una batidora donde vamos a triturar todo esto. Pero antes de triturarlo le meteremos un 50% del agua con la que hemos estado germinándolas y un 50% del agua nueva. Esto es muy importante y casi nadie suele decirlo, pero con esto lo que evitaremos será una pudrición acelerada. Y nuestro enraizante nos durará más tiempo. Voy a pasarlo por la batidora y ahora enseguida continuamos el vídeo. Una vez lo tenemos totalmente triturado, lo pasamos por un colador y con la ayuda de un embudo, como este de aquí por ejemplo, lo meteremos en un recipiente. Yo voy a utilizar esta botella. Este es el color que se le queda, que es un color bastante curioso. Luego la masa, deciros un par de cosillas, cuando la pasemos por el colador sería interesante apretarla para sacarle todo el jugo. Yo he dejado aquí un poco para que lo viéseis. Voy a sacarlo y lo veis. Mirad. ¿Veis? Todo eso es enraizante. Simplemente lo he dejado a modo de prueba para que lo viéseis. Y esta masilla que nos resulta, no la vamos a tirar. La tiraremos a la compostera y acelera nuestro compost. Así que tiene un uso. Aquí recordad que no se tira nada. En cuanto al líquido, para utilizarlo, recordad que está concentrado. Así que será, por cada vaso de enraizante, serán 5 de agua. Si no hacemos la mezcla rebajada, no nos saldrán las raíces y nos frustraremos. Deciros que cuando lo estamos colando, si lo habéis hecho el proceso bien, os vendrá un olor a regaliz muy 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 fuerte. Y si os pasa como a mí, que os gusta el regaliz, tener cuidado porque será tentador probarlo. Pero no lo hagáis en absoluto, si no terminaréis en urgencias. No es nada recomendable. Como ya sabéis, yo suelo realizar esquejes de todo tipo. El último que hicimos en el canal fueron los olivos, ya que mucha gente me lo pidió. Y deciros que actualmente solo utilizo este enraizante. Y en rara ocasión, uno que me regalaron en gel. Que va muy bien porque me gusta ya que se pega a los tallos y enraizan con facilidad. Muy buenas amigos. Hoy aprenderemos a realizar otro tipo de enraizante natural para nuestros esquejes o experimentos. Para este enraizante necesitaremos buscar un sauce muy común en parques y cerca de ríos. Este es un sauce llorón. Y de este vamos a coger de 6 a 7 ramas lo más tiernas posibles. Voy a seleccionarlas. Nos vamos al huerto. Y ahora seguimos. Como podéis ver, ya tengo mis 7 ramitas. He cogido las más tiernas que he encontrado. Y si te preguntas qué tiene el sauce para estimular la aparición de raíces, déjame contarte una pequeña historia. Antiguamente, para hacer esquejes en casa, sea de geranios o otras plantas que tenían en maceta, se usaba lo que llamamos la aspirina. La razón muy sencilla es 100% natural, contiene ácido acetil salicílico y este componente no solo estimula la aparición de raíces, al igual que el sauce, sino que también protege a la planta y la vuelve mucho más fuerte frente a enfermedades y plagas. El sauce contiene este elemento en grandes cantidades, tanto en las ramas, como en las hojas, como incluso en la corteza. Lo que pasa es que nosotros solo vamos a utilizar las hojas y las ramas. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar en trozos muy pequeñitos, con la ayuda de unas tijeras. Nos vamos a casa, lo metemos en una olla durante unos 15 o 20 minutos hasta que hierva. Y luego lo colamos, esperaremos aproximadamente entre 1 y 2 horas. Y cuando lo tengamos listo, continuamos el vídeo. Bueno, ya tenemos nuestro enraizante natural totalmente listo. Lo que he hecho es, lo que os he comentado antes, trituramos las hojas. Las ponemos en una olla con litro y medio de agua aproximadamente. Las cantidades tampoco es necesario que sean exactas. Recomiendan unos 100 gramos por litro aproximadamente. Las tendremos en ebullición de 10 a 15 minutos aproximadamente. Y cuando ya estén listas, las dejaremos reposar una o dos horas. Yo las he tenido, para ser exactos, hora y media. Luego lo pasaremos por el colador. Lo que nos queda es esto de aquí, que es normal que se quede un color un poquito más apagado que antes. Y lo embotellaremos. Muy importante cuando esté algo fresquito para que no deforme la botella. Ahora el siguiente paso será marcar la botella con la fecha de elaboración. Así sabemos cuándo va a caducar. ¿Cómo conservar este enraizante? Pues muy sencillo. Si lo tenemos en un lugar fresco y oscuro, nos durará aproximadamente unas dos semanas. Pero si lo tenemos en la nevera, nos puede durar hasta un mes. Si no tenéis posibilidad de hacer un enraizante como este, te invito a ver el enraizante que hicimos hace poco en el canal con judías negras, que es muy potente y bastante práctico. Y como puedes ver, hacer enraizante con sauce es muy rápido y sencillo. No tiene ninguna complicación. Tengo que decir que anteriormente este enraizante ya lo usamos hace tiempo con esquejes de higuera y quedé fascinado con los resultados. De hecho, los visteis en el canal que sacamos el esqueje y les viste las raíces que funcionó perfectamente. Lo que voy a hacer ahora es que voy a coger unas ramitas de esqueje y así os explico las dos formas de usar este enraizante para que no os quede ninguna duda. Para explicar las dos formas de uso voy a utilizar estos esquejes de romero que termino de preparar ahora mismo. Recordad que es muy sencillo. Simplemente le dejaremos de tres a cuatro nudos en la parte inferior y en la parte superior realizaremos un corte en horizontal para que no tenga tantas hojas. La primera forma es mediante esqueje sumergido que lo pondremos en un vaso o en un recipiente que tengamos. Muy importante que el enraizante ya esté totalmente fresco, no esté caliente, si no, no va a funcionar. Lo sumergimos los nudos tal que así. Y lo dejaremos de dos a tres horas. Después lo pasaremos a tierra y regaremos con el enraizante uno o dos días. No es necesario mucho más. Lo importante es dejarlo las dos horas para que la salvia y todo se rehidrate bien y se le estimule la aparición de raíces. Con esto tendría que bastar. Pero si queremos asegurarnos podemos regar también con el enraizante. El segundo método es directamente en tierra. Clavaremos nuestros esquejes de romero, tal que sí, o lo que tengáis vosotros. Enterraemos los nudos, muy importante. Y aplicamos un riego con el enraizante. No hace falta que sea demasiado abundante, simplemente que toque bien los nudos. Esto lo repetiremos de tres a cuatro días. Siempre la tierra muy húmeda y pasados los tres o cuatro días ya regaremos con agua normal. Con el tiempo les saldrán raíces y tendremos dos plantitas nuevas. Para preparar nuestro enraizante casero vamos a necesitar un vaso de judías verdes. Podéis utilizar cualquier tipo de legumbre. Pero estas en concreto las he probado y van de categoría. Una gran ventaja que tienen es que son rápidas, puesto que en cuestión de uno o dos días habrán germinado casi todas. Otra cosa que utilizaremos será agua. Recordad que si es agua del grifo o cañería hay que dejarla reposar unas horas para que esta tenga menos cloro. Un recipiente donde introducir las judías y sumergirlas en agua. Un colador. Y además precisaremos una batidora o alguna herramienta para triturarlas. Por cada vaso de judías añadiremos tres vasos de agua. Por si te preguntas como de unas semillas vamos a obtener un estupendo enraizante. Déjame decirte que estas cuando brotan están cargaditas de auxinas. Para entenderlo de una forma muy simple imaginemos que esta canica es una auxina. Voy a preguntarle. Oye auxina, ¿a qué te dedicas? Pues soy una hormona vegetal encargada de acelerar el crecimiento de las plantas y promover la aparición de raíces. Muchas gracias. Por lo tanto lo que podemos hacer con nuestro enraizante es aplicarlo a cualquier tipo de plantas. Si ya tienen raíces van a aparecerle más raíces. También podemos aplicarlo en semilleros donde fomentará nueva aparición de raíces. Y como es lógico a nuestros esquejes. Esto ya lo vimos con las judías negras. Pero hoy quería enseñaros esta otra opción. Ya que un problema frecuente que me soléis comentar es que cuando usáis judías, lentejas o cualquier otra legumbre. Al ser más lenta germinando no tenéis paciencia, a mucha gente se le pudren o fermentaban. Y por esto tirabais la toalla. Así que se me ocurrió la idea de compartir este otro método que es mucho más rápido. Dicho esto, voy a introducir las judías en agua. Las dejo sumergidas unas 12 horas. Grabo el proceso paso a paso para que no perdáis detalle. Y enseguida continuamos. ¡Gracias! 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 Bueno familia, ya han pasado dos días desde que puse las judías en agua. Recordad que pasadas las primeras 12 horas les debemos quitar el agua por completo. Y esta la reservaremos en otro recipiente ya que contiene ausinas. Como podéis ver, yo las dejé sin agua para estimular la aparición de raíces y evitar la pudrición. Eso sí, las he estado remojando o rehidratando cada 8 horas. Ya que si se secan por completo, perdemos el germinado y este experimento no serviría para nada. Podéis remojarlas o dejarles un poco de agua en la base, eso al gusto de cada uno. Pero yo garantizo que si las tenéis remojadas en un lugar calentito y tapadas, pasados un par de días tendrán este aspecto. Fijaros qué maravilla y qué cantidad de raíces. Es importante destacar que si vivís en un lugar muy cálido, conviene rehidratarlas con mayor frecuencia. Como podéis ver, han germinado todas o prácticamente todas y con esta cantidad de raíz es más que suficiente para obtener nuestro enraizante o biostimulante. El siguiente paso es añadir el agua que usamos para germinarlas, lo trituramos todo y luego la pasaríamos al colador. Yo voy a usar una batidora que es mucho más cómodo y mucho más rápido, pero en este paso cada uno que utilice lo que tenga a mano. Me pongo con ello y ahora seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este es el resultado. Aquí tenemos nuestro enraizante casero concentrado. Los restos que quedaron en el colador los podemos tirar al montón de compost ya que es un alimento ideal para muchos microorganismos, los cuales luego muy agradecidos aceleran el proceso de compostaje. Si hiciste mucho más enraizante del que vas a utilizar, recuerda que se puede guardar en la nevera o frigorífico como mucho de 3 a 4 semanas, ya que pasado este tiempo va perdiendo su efecto. Un truco que hago yo es poner la fecha de cuando hice el enraizante así lo tengo más o menos controlado. Mi consejo es que si este tiempo pasa, no lo tires a la basura, ya que sería un delito. Como os he dicho, esto es un bioestimulante y sirve para todo tipo de plantas. Yo lo que suelo hacer con los que se me pasan, o caducan por decirlo de alguna forma, es que los utilizo para regar los trasplantes. Como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, en los trasplantes lo ideal es romper la base del cepellón o de la planta para que esta no tenga efecto maceta y las raíces crezcan correctamente, expandiéndose. Con esto lo que hacemos, involuntariamente, es dañar un poco las raíces. Pues al tirar este enraizante, lo que yo me he dado cuenta es que aparecen muchas nuevas raíces secundarias y encima se regeneran algunas dañadas. Así que es perfecto, un uso ideal. En cuanto a su uso, recordad que está concentrado, así que debemos diluirlo en agua. Si la medida del enraizante es un vaso, pues por cada vaso de enraizante añadiríamos 10 de agua. Esto ya según la medida que utilicéis. Una vez diluido, debería quedar como este de aquí. No sé si se aprecia en cámara, pero este está menos concentrado que este. Si no sabéis cuál es el diluido, pues podéis poner una pegatina, como hago yo, tal que así, y listo. Ya sabíamos cuál es el que podemos utilizar. Una pregunta que me hacéis mucho es cómo poder utilizar el enraizante correctamente. Así que voy a por unas plantas y ahora enseguida os lo explico. Para usarlo correctamente, es tan sencillo como sumergir los esquejes en el enraizante ya diluido y lo dejamos unos 10 minutos. Luego ya podríamos pasarlo a tierra. Es importante a la hora de colocar el esqueje en tierra que este ya tenga el agujero hecho. Con esto lo que evitamos es el arrastre de material. Voy a hacer estos dos a modo de ejemplo para que veáis lo sencillo que es. Simplemente colocamos en el hoyo ya preparado, el otro igual, tal que así, y apretamos de los laterales sin ningún miedo. Esta sería la forma correcta. El otro, pues exactamente lo mismo. Apretamos de los laterales, que no se muevan, y listo. Tan sencillo como esto. Es conveniente regarlos con el enraizante cada vez que se seque la tierra, pero recordad, el enraizante diluido. Con esto lograremos que los esquejes agarren con éxito. Por último, para ir terminando, deciros que podemos pasar este enraizante de líquido a polvo. Y con algunos trucos, que sé yo ya por la experiencia, podemos lograr que el enraizante en polvo nos dure mucho tiempo. Si queréis que veamos cómo hacer el enraizante en polvo en el canal, os pido por favor que compartáis este vídeo en vuestras redes sociales, que yo vea que le deis mucho cariño, y os prometo que muy pronto lo veremos. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero de todo corazón que os sea de utilidad. Si os ha quedado cualquier duda con estos enraizantes, ponédmelo abajo en los comentarios. Por pantalla te pondré los típicos botoncitos por si quieres unirte a la familia artibanera o hacerte miembro del canal. Y por el otro lado, un vídeo que estoy seguro que te encantará. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.